Hola que tal amigos de youtube y suscriptores del canal en este video tengo esta pulidora o amoladora me la traen porque pues no funciona, no hace nada entonces la voy a checar, la voy a probar y también voy a ver como se puede reparar la voy a conectar pues no hace nada bien entonces la voy a destapar para ver donde esta el problema primero voy a revisar los carbones pero antes que todo voy a desconectarla para evitar problemas o accidentes bien primero voy a quitar este tornillo que tiene aqui para acceder aqui adentro a sus partes lo primero que voy a revisar son las escobillas y despues el cable y por ultimo el interruptor bien como ven aqui estan las escobillas aqui es donde van aqui va una y acaba la otra voy a probarles continuidad para ver si estan teniendo buen funcionamiento si pita es que esta dando continuidad si no, no esta dando continuidad en ningun lado quiere decir que estan fallando entonces las voy a checar porque posiblemente se le reventó el resortito que conecta las escobillas bien entonces voy a sacar el carbón, la escobilla y como pueden ver aqui este es el seguro de la escobilla si se fijan se aplasta es un resortito esta tiene una funcion muy importante ya que evita que la escobilla se acabe completamente y al estar en funcionamiento quema el conmutador y bota las laminitas esta patente pues es de los fabricantes y lo diseñaron asi para evitar que la herramienta se queme entonces voy a quitarlo, voy a revisar el otro y ya está listo si se fijan de esta todavía no bota ese segurito pero con una que se bote ya la herramienta se desactiva por asi decirlo y evita que se queme entonces como ya están muy chiquitos los voy a cambiar y ya está listo y ya está listo bien aquí un detalle importante es comentarles que por este resortito este que trae aqui en la escobilla esta medida de seguridad que el fabricante hace se le llama desgaste programado muchas personas por no saber este detalle de que ya se activo por decir esta medida de seguridad tiran el aparato porque ya no funcionó si se fijaron al inicio del video la conecte y no hace nada no se no prende ya no funciona y las personas por no saber ese detalle pues las tiran y es mucho desperdicio de energéticos porque no solo se tira el aparato se tiene que volver a fabricar otra vez el aparato entonces la recomendación es si les falla o si ya les dejó de funcionar que la tenían en funcionamiento antes que de tirarla pues revisen en las escobillas y el aparato vuelve a seguir funcionando por muchos años mas hasta que se vuelvan a acabar las escobillas nuevas que le cambiaron pues se vuelve a activar ese esta medida de seguridad que protege su aparato bien ya aquí tengo unas las el par de escobillas nuevas se las voy a colocar ya voy a bajar el resorte y así como puse este esta escobilla voy a ponerle la otra del otro lado bien ahora que ya le puse las dos escobillas voy a checar la continuidad bien ahora la voy a le voy a poner su carcasa a este plástico para probarla y ver que ya funcione bien bien ahora la voy a probar la voy a conectar bien pues ya quedó la falla era en las escobillas ya estaba muy chiquita se boto el resorte que protege la armadura y que protege a la herramienta para que no se queme pues eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado que les sea de utilidad no olviden que pueden compartirlo suscribirse comentar y pues nos vemos en el siguiente video hasta luego bien bien bien